Calabaza Calabaza, la calabaza es una verdura de la misma forma que el calabacín que pertenece a la familia de las curcurvitáceas aunque hay algunas que son bignoniáceas. Las curcurvitáceas son enredaderas y en las bignoniáceas las calabazas cuelgan de los árboles. El origen de la calabaza proviene de Asia Meridional siendo los primeros cultivos entre los hebreos y egipcios. En sus inicios, el cultivo de la calabaza se realizaba para aprovechar sus semillas. Características de la calabaza La forma de la calabaza es esférica, ovalada, achatada o alargada con un tamaño variable entre 25 y 40 centímetros de diámetro. La corteza de la calabaza suele ser naranja pudiendo presentar otros tonos como verde, blanca, morada, negra y combinación de varios colores. La pulpa de la calabaza es amarilla-naranja presentando un sabor dulce y con gusto afrutado. Beneficios de la calabaza Las calabazas son verduras de invierno muy buenas y ricas en vitamina A. Además, las semillas de la calabaza contienen sustancias ricas que previenen el cáncer. Disponibilidad de la calabaza Durante todo el año podremos disponer de calabazas, pero en otoño e invierno es una verdura indispensable para nuestras recetas. La principal recolección de calabazas será en otoño. Recetas con calabaza Puedes utilizar la calabaza como ingrediente para las siguientes recetas. Zumos de calabaza Para la elaboración de zumos de calabaza se deberá lavar bien la pieza y retirar el tallo. Se empleará la piel para la preparación del zumo usando las semillas de la calabaza. Media taza de zumo, 125 mililitros, serán unos 500 gramos de calabaza. Batidos de calabaza Si queremos preparar smoothies de calabaza usaremos la calabaza congelada o en lata ya que es más fácil de manejar así como la calabaza guisada que sobre de las comidas. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias 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 Gracias